¿Cómo están ustedes? Muy bien, hábitos de escuchar y de a ver qué nos puede decir con respecto al autismo. Pregunta obligada, pregunta para empezar, para romper el hielo, es ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es una enfermedad que en los últimos 10 años ha tenido una prevalencia, un crecimiento exponencial muy importante, se calcula que el 1% de la población mundial son autistas, o sea, más o menos unos 73, 9, 74 millones de personas, de niños, ¿no? Sí. En realidad, el autismo, la manera correcta de referirse a él es un trastorno del espectro autista. Exacto. Los pacientitos con autismo, en realidad, hay que interpretarlos, porque ellos también tienen una interpretación distinta de las cosas. Es un problema muy complejo, porque ellos tienen un trastorno de la comunicación y de la interacción social. Exactamente. Y tienen, hay distintos grados de autismo, ¿no? Depende de la alteración que tenga en sus circuitos neuronales. Hay una alteración cromosómica en el cromosoma 3, en el cromosoma X, que es lo que aparentemente provoca este trastorno. Y, bueno, son chicos que potencialmente tienen trastornos en la integración, trastornos en el aprendizaje, trastornos en el habla, trastornos en la conducta. Hay una variante que se llama síndrome de Asperger, que ya tienen una connotación distinta, porque es como un Asperger más, ¿cómo le puedo explicar? Claro, más especializado en algunas cosas. Generalmente los chicos con el Asperger tienen habilidades en alguna tarea específica, como la música, el arte, las matemáticas o cosas así, y generalmente suelen ser muy buenos, pero tienen el tema de la interacción social. Los chicos con autismo puro, digamos, ya generalmente no tienen ese tipo de habilidades. Son chicos que tienen trastornos. Sí, doctor, disculpe, una preguntita. Recién dijo que los chicos con Asperger hay distintos grados de autismo, se puede decir. ¿Se puede cuantificar, digamos, la capacidad intelectual en diferente manera en cada uno de esos casos? Sí, bueno, por supuesto. Eso es territorio ya de la psicopedagogía, la psicología, que con los múltiples test que se le hacen a estos chicos, son los que determinan el coeficiente intelectual o el grado de retraso que puedan llegar a tener. Exacto. Hay algunos autistas que se les nota solamente cuando uno les hace hacer algo, y bueno, hay otros chicos que no los va a entrar al consultorio y ya se da cuenta del problema que tienen. Sí. Exactamente. Se puede cuantificar, sí, perfectamente. ¿Y cuáles serían, digamos, usted dice que se pueden detectar, cuáles son más o menos los rasgos característicos de un chico autista, de un niño autista? Bueno, los rasgos de un niño autista, como lo dije al principio, es distinto al chico con un retraso mental. Sí. Un retraso mental, bueno, también eso depende de su coeficiente intelectual, ¿cierto? Exacto. Hay chicos diminítrofes, hay chicos con lo que se llama un coeficiente normal bajo, y bueno, y para abajo, mientras más bajo sea el coeficiente intelectual, más retraso tiene. Bueno, y en esto más o menos pasa lo mismo. O sea, hay chicos autistas que tienen solamente algún tipo de trastorno en la interacción con los otros chicos de su misma edad, o tienen problemas en la comunicación, o tienen problemas de aprendizaje, o tienen problemas de conducta. O sea, no hay, en estos momentos, hay algunos artículos que dicen que no hay ningún autista igual. Ah, sí. Son todos distintos. Personalizados. Por eso los tratamientos que se hacen con estos chicos son muy personalizados, muy selectivos, muy específicos, a veces diría muy artesanales, porque hay que intentar hacer muchas cosas con estos chicos para ver cuál es el tratamiento más efectivo para ese caso en concreto. Sí, sí. Doctor, ¿es una enfermedad que no tiene cura? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Cómo se puede definir? No tiene cura. No tiene cura. El autismo no tiene cura porque son alteraciones, fallas en la química del cerebro, en algunos sistemas ya que están identificados, como el hipocampo, los angios ventales, alguna parte del cerebelo también. Y bueno, son cosas que los chicos nacen con esto y no se puede revertir. Exacto. Es, digamos, un daño físico. ¿Cómo? Es un daño físico, digamos, no es un daño que se pueda revertir con medicación. No, es un daño, sí, o sea, es una alteración orgánica. Orgánica, exacto. O sea, no es un trastorno psicológico. Exacto, exacto. Las psicólogas y las psicopedagogas y todas las múltiples especialidades que tratan a estos chicos, lo que hacen es identificar cuál es la dificultad mayor que tiene el chico para poder entrenar o modificar esas alteraciones, ya sea conducta o lenguaje o aprendizaje. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Eduardo Gélez lo saluda también acá de Ciudad FM. Hola, Eduardo. Buen día. ¿Cómo estás? Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué deben hacer en este caso las familias que notan que justamente sus hijos o que un familiar puede estar pasando justamente por este tema del autismo? Porque muy bien, usted comentaba que hay diferentes tratamientos. Hay muchos tratamientos que estamos viendo acá que se hacen con caballos, también con perros que los hacen justamente interactuar y también con la música. Pero en este caso la familia, ¿qué debe acudir a lo primero, obviamente, para tratar al niño? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando alguien sospecha que el chico puede tener un problema, tiene que concurrir a un especialista para que haga el diagnóstico. El diagnóstico no se hace solamente visitando al neurólogo, al psicólogo. Es un conjunto multidisciplinario que tienen que estudiar al chico para hacer el diagnóstico. Generalmente se hace con test y con pruebas que hacen estos especialistas. Lo primero que hay que hacer es el diagnóstico. Y segundo, bueno, fijarse cuál es el grado de severidad del problema. Y después los tratamientos son infinitos. O sea, infinitos en cuanto se puede hacer con el chico. Porque hay chicos que les hace muy bien la musicoterapia, hay chicos que les hace bien la equinoterapia, hay chicos que les hace bien el contacto con alguna mascota, como usted dijo recién, la natación, no sé. Eso en cuanto a lo no farmacológico, ¿no es cierto? Porque hay chicos que tienen trastornos de conducta, que bueno, ya los psiquiatras infantiles, los infantos juveniles tienen que entrar en acción y tienen que modificar farmacológicamente la conducta del chico. Actualmente están recurriendo a tratamientos alternativos de todo tipo, pero bueno, siempre es lo mismo, o sea, siempre la respuesta es la misma. O sea, esto no se cura. Se trata de integrar al chico a la sociedad para que tenga una calidad de vida lo mejor posible, pero nada más. Exactamente, doctor. Y bueno, vamos a entrar a un tema que por ahí ha sido polémica en una noticia que se difundió en los noticieros, y es la utilización del cannabis en distintas, digamos, patologías de este tipo, o trastornos de este tipo, pero se hizo hincapié en el autismo, en que se utiliza cannabis o como un recurso paliativo o, digamos, como tratamiento. Sí, bueno, en realidad el cannabis, el aceite de cannabis, está aprobado por la FDA en Estados Unidos y por el ANMAC acá en nuestro país solamente para tratar la epilepsia refractaria en los niños. Sí. Todo eso es lo que está aprobado, porque eso es lo que han hecho estudios multicéntricos y estudios importantes, porque para que no pruebe el ANMAC tiene que ser así. Todo lo demás, porque no es solamente el tema del autismo, el cannabis ahora es como que ha explotado, y si uno abre alguna página de internet, se va a encontrar con que lo usan para el Alzheimer, para el Parkinson, para la estriosis múltiple, para los ACE, para la hepaticidad, qué sé yo, para un montón de cosas. Pero son todos casos aislados que nadie está en contra, ni nadie dice que sirvan o no sirven, pero no tienen todavía el respaldo científico como para decir, bueno, sí, lo vamos a usar porque está aprobado por un organismo importante como el ANMAC en nuestro país. Sí. Son todos casos aislados, un paciente, dos o tres pacientes, experiencias de científicos reconocidos y de médicos también reconocidos, pero que no tienen la cantidad de datos como para poder decir que sirve o no sirve. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide en el cerebro que tiene receptores para este tipo de sustancia. Y en realidad, el efecto que se logra en la mayoría de las patologías en las cuales ahora se está usando, lo vuelvo a repetir, no ilegalmente, pero bueno, sin comprobación científica de si sirve o no sirve, es porque el aceite de cannabis o los cannabinoides provocan un aumento del umbral del dolor, o sea, quitan el dolor, provocan un poco de sedación, provocan como un... quitan la ansiedad, o sea, dejan al paciente en un estado de ánimo mejor. ¿Cómo lo tranquilizaría? Como más feliz, digamos. Y bueno, hay muchos chicos que tienen autismo que su problema es la hiperactividad o algún trastorno de conducta, y bueno, el aceite de cannabis actúa a ese nivel y los chicos están más tranquilos, están más interactivos con los amiguitos o con los compañeros que antes no podían, digamos, estar juntos, pero nada más que eso. Exacto. No cura, no cura nada. Tampoco así en la epilepsia trastactaria, o sea, que esté indicada científicamente en la epilepsia trastactaria no quiere decir que lo cura. Sí, sí. Que cura la epilepsia, solamente hace que disminuya un poco el número de crisis y a veces los pacientes pueden dejar de tomar una cantidad excesiva de comprimidos que están consumiendo y pueden bajar la dosis, pero nunca reemplaza al tratamiento antiepiléptico. Exactamente. Bueno, entonces, desde el punto de vista legal, está aprobado por la FDA, que es un organismo norteamericano, digamos. Sí, la FDA es, digamos, el organismo madre en todo el mundo. Exacto. Lo que está aprobado por la FDA se aprueba sin problema en otros lugares. Exacto. Pero, lo vuelvo a referir, solamente para... Epilepsia refractaria. Para la epilepsia. Exacto. En Estados Unidos hay miles de clínicas de medicina alternativa que esto lo usan hace muchos años, como tratamiento paliativo del dolor, en pacientes terminales, en un montón de cosas. Pero, bueno, no está... No es que sea ilegal. Exacto, exacto. No es que sea ilegal. El viernes pasado vino la doctora Silvia Cochen, que es investigadora del CONICET en epilepsia, y, bueno, ella atiende el gabinete de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires, y nos contó un poco la experiencia de esto del aceite de cannabis, que, bueno, es un bombardeo continuo que tiene de mamás y de gente que quiere empezar a hacer el tratamiento porque esto se ha difundido mucho. Y, bueno, ella... La postura de ellos, de estos superespecialistas, por así llamarlos, es que no se lo niegan a nadie, porque no se puede, no puede decirle al paciente, no, no lo tome. Bueno, que lo tome. Vamos a ver los resultados. Y, bueno, los resultados son que después vienen los chicos, o la gente que lo toma, y, bueno, sí, han estado más tranquilos, han estado más... como más serenos. Por ahí disminuyen un poco las crisis, por ahí no. O sea, son... son... cosas muy inciertas. Es más, con todos los otros... adolescentes que le dijeron, doctora, a ver, ve, toma esto, me fue un porro y a mí me hace lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. Es una sustancia que se ha difundido mucho, se ha explotado así exponencialmente en el tiempo, pero la indicación precisa hasta hoy es solamente la plexa de resaltar en los líneas. Exactamente. Bueno, doctor, hemos aprendido bastante con usted en esta charla muy nutritiva, digamos, desde el punto de vista científico, y le agradecemos mucho. Recordamos que usted es neurólogo. Yo soy neurólogo, sí, soy neurólogo clínico, y dentro de la neurología soy del grupo Gabinete de Cefaleas en la Sociedad Neurológica Argentina, es mi otra especialidad. Exacto. Ah, bueno, esto para que la gente sepa, usted está en San Martín. Sí, sí, en San Martín, en el Instituto Diamante. En el Instituto Diamante, que es en Calle Diamante y Rivadavia. Exactamente. Para que la gente que quiera consultarlo ya sabe que puede hacerlo ahí, en Calle Rivadavia y Diamante. ¿Quiere dejar algún teléfono fijo para que lo llamen? Porque por ahí hay gente que quiere consultarlo con respecto también a esto que usted acaba de decir, las cefaleas y algún... Sí, el teléfono del consultorio es 426-117. 426-117. Sí, sí. Sí, que no es garantía de que mis secretarios lo vayan a tener, pero bueno, el teléfono está. Sí, bueno. Que pasen muy buenos días y muchísimas gracias por este tiempo que ha sido muy útil para todos, para nosotros, para la audiencia, y obviamente que siempre hablar con personas que tienen este conocimiento es, como decía recién, nutritivo. Que pasen muy buenos días, doctor. Bueno, igualmente a usted y feliz día de la patria. Igualmente para usted, gracias por recordarlo. Es muy importante que lo sepamos y que lo recordemos. Gracias, buenos días y que la pasen muy bien. Buenos días. Muchas gracias.